La oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática realiza una jornada informativa de su consulta popular del próximo 16 de julio, contraria a la elección de la Asamblea Constituyente, a realizarse el 30 de julio. En la jornada de este miércoles 12, los comités por el rescate de la democracia informarán en las calles venezolanas de la consulta popular a que ha convocado la Mesa de la Unidad Democrática. Esta consulta cuestiona la elección de los 540 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática rechaza ese proceso y ha organizado para el domingo 16 una consulta en la que se hará tres preguntas a los venezolanos. 1. Rechaza y desconoce la realización de una consulta propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. 2. Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. 3. Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la formación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. De acuerdo a sus organizadores, en Venezuela habrá 1.766 centros de votación, a los que se sumarán los que se instalarán en 200 ciudades de todo el mundo y en las cuales cualquier venezolano mayor de 18 años de edad podrá participar. Mientras tanto, Venezuela sigue viviendo actividades cotidianas de protesta que ya rebasaron los 100 días con saldo de 94 personas fallecidas. Notimex